Es la clase de biología número 10, el tema es citología parte 1. En esta parte 1 vamos a hablar un poco en forma resumida sobre la célula. En la parte de la historia lo más importante es que Robert Hooke es el padre de la citología, ya que él observa estas células muertas en un corcho en 1665. El resto ya son parte de la historia, pero este es lo más importante. Luego tenemos la definición. Ya sabemos que la célula es la unidad mínima anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos. ¿Cómo podemos clasificar a estas células? Pues podemos hacerlo de diversas formas, por ejemplo desde la nutrición. Hay células que son autótrofas, ya que son capaces de realizar su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas como el dióxido de carbono. También tenemos a las células heterotrofas, que también pueden, en este caso no, ellos no consumen, no pueden realizar su propio alimento. Tienen que consumirlo de otros, como las células autótrofas. Y tenemos a las mixotrofas, que son aquellos que de acuerdo al lugar donde están, van a poder realizar esa fotosíntesis o van a comer lo que ellos puedan encontrar. Como por ejemplo tenemos a la euglena y a las plantas carnívoras. Y ahora vemos a la célula desde el punto de vista de su evolución. Y podemos clasificarla de prokaryota, que es aquella célula simple, que generalmente se presenta en las bacterias, xenobacterias, micoplasmas y arcobacterias. Cuya pared celular contiene el pétido dublecano. Además que posee mesosomas para respirar, para la respiración celular y ribosoma 70S. En pocas palabras, pues la prokaryota es una célula que no tiene núcleo, es muy simple. Y tenemos ahora a la eucariota, que es una célula típica de los organismos pluricelulares y de algunos unicelulares como los fungis. Como consecuencia de la célula eucariota, esta es más compleja y posee gran número de estructuras y órganos nubios. Y aquí podemos ver un cuadro un poco más detallado. Las prokaryotas podemos ver que están en el dominio bacteria y en el dominio arquea. Luego las eucariotas vemos en el reino protista y en el reino fungis y en el reino plantae y animales. La diferencia, las primeras son simples, las segundas son complejas porque han evolucionado. Las primeras no tienen carioteca, no tienen un núcleo y su ADN está en el citoplasma. La segunda, su ADN está dentro del núcleo. El ADN de la prokaryota es circular y desnudo y de la eucariota es alargado con histonas. Bien, aquí podemos ver que las prokaryotas va a presentar el organulo como el ribosoma y las eucariotas presentan todas las organelas incluyendo el ribosoma. Bien. Luego vamos a ver las partes de una célula eucariota. La célula eucariota dependiendo, si hablamos de, en este caso, plantas y animales va a haber una diferencia. Pero vamos a ver primero en general. La célula eucariota en general va a tener una envoltura. Dependiendo de que sea una célula de planta, tendrá una pared celular. Y si es una célula de animal, tendrá el glucocálix. Luego tenemos a la membrana celular, al núcleo y al citoplasma. En la que es la envoltura celular vamos a desarrollar un poco. Glucocálix es la envoltura de la célula animal que va a tener oligosacáridos. Y su función, ¿cuál es? Va a ser recepcionar señales químicas y reconocer a la célula y adhesión de la célula. La pared celular, en el caso de la planta, tiene como principal elemento a la celulosa. Y su función va a ser dar protección, rigidez y forma a la célula. Luego vamos a ver a la membrana citoplasmática. Es una asociación supramolecular con doble capa que va a envolver al citoplasma. Es permeable. En el ser vivo podemos ver que las bacterias y la sangre van a tener una composición. Pedido duplicano y el alga va a ser celulosa y celice. En los hongos y vegetales será la quitina y la hemisolulosa o celulosa. Tenemos ahora la estructura de la membrana. Aquí podemos ver un poco con más detalle cómo está formado. Por lípidos, por proteínas, por glúcidos. Luego también se refiere a la fisiología y la forma de esa membrana. En este caso pueden tener diferencias dependiendo de su composición. Y va a controlar el transporte de las sustancias. Es decir, va a poder determinar quién ingresa y quién sale de la célula. En el caso del transporte de las sustancias, de acuerdo al medio en el que está, va a tomar nutrientes como el agua y va a eliminar desechos y otros productos. Vamos a ver que en ese intercambio va a haber gasto de energía. En el caso que no haya gasto de energía, que es el ATP, van a ser transportes pasivos porque no va a gastar energía. Pero si gastara energía, es decir, ATP, se va a llamar un transporte activo. ¿Cuáles son los transportes pasivos? Como ya les mencioné, lo que no gastamos de energía. En este caso, y se da por difusión. El transporte pasivo está relacionado a que se dé por el medio de difusión. Es decir, de mayor a menor concentración. ¿Y cuáles son estos medios de difusión? Tenemos a los MOSIS, que es la difusión del agua. A la diálisis, difusión de los solutos. El cloro, el potasio y el sodio, entre otros. Y difusión misma, difusión de gases. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace este transporte pasivo. Puede dividirse en simple y difusión facilitada. Como ya vemos aquí, la difusión simple es una sustancia que está a favor del agradiante. Y puede ser por el cuoro fijo o traslocador. Y difusión facilitada se da por un traslocador. Que mediará de entrada de la glucosa hacia las células intestinales. Luego tenemos el transporte activo, que como mencionamos, se va a gastar energía. Y va a transportar al interior o al exterior de la célula. Tenemos mediante bombas, mediante masas. En el caso de mediante masas, podemos ver, de acuerdo a la dirección del transporte, endocitosis, si es que la sustancia ingresa a la célula. Y de acuerdo con el estado de la sustancia, puede ser phagocitosis. Son sustancias sólidas, como polvo bacterias. Pinocitosis, líquidas como el aceite. Y exocitosis, son sustancias que salen de la célula como desechos. Bien, y en este caso, esa es toda la clase de citología de las células. Por favor, repasa lo que yo he leído, que es lo principal. Y lo que ustedes deben saber. Para en la clase ya poder resolver el cuestionado. Nos vemos, gracias.